o aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tú daré a eliminar una foto o un vídeo de la colección de instagram aunque de alguna colección de instalar las fotos que tú quieras con estos procesos que vamos a hacer vamos a ir a la aplicación de instagram ok cuando estemos dentro de esta aplicación de instagram vamos a hacer lo siguiente esperamos que cargue entonces vamos a darle o vamos a seleccionar la persona que está en la parte de abajo en la figura esa y luego vamos a ir a la parte superior derecha donde están las tres líneas y le vamos a dar donde dice guardado dentro de guardado acá vamos a ver este todas las colecciones que tenemos creadas en nuestro teléfono celular en nuestra aplicación de de vista y vamos a seleccionar luego seleccionamos la foto y en la parte de abajo acá donde estamos viendo este símbolo que estoy señalando lo vamos a seleccionar y le vamos a dar eliminar de la colección ok entonces si ustedes quieren eliminar varias fotos pues seleccionando una por una y la van a ir eliminando y eso es todo lo que van a hacer ok